Y bueno, y el deseo de que algún día él se encuentre con nosotros. Buenos Aires, 26 de junio de 1996. Hoy cumplís 18 años. Quiero contarte cosas que no sabés y expresarte sentimientos que no conoces. Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo. Porque te robaron de los brazos de tu mamá Laura a las pocas horas de nacer para un destino incierto. Estarás creciendo en tus soñadores y bellos 18 años con otro nombre, Guido. No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre. Y despertarás un día sabiendo cuánto te quiso y te queremos todos y preguntarás un día dónde podés hallarnos. Y descubrirás que te gusta la ópera, la música clásica o el jazz, que antigüedad, como a tus abuelos. Escucharás a sui generis, o a Almendra, o a Papo, sintiéndolos en lo profundo de tu ser, porque así lo sentía Laura. Te estoy buscando, te espero. Con mucho amor. Tu abuela Estela. Más de una vez, nosotros los que estamos acá, pensamos que podemos suplir esas faltas de los otros nietos, o de los que faltan. Y sabemos que eso nos ayuda a los dos, porque yo tampoco tengo mis abuelas y ella es parte de mis abuelas. Pero yo sé que ella tiene la esperanza, que es lo que la movió hasta este lugar, hasta construir lo que construyó en todos estos años, de encontrar a Guido puntualmente. Y no deja de pensar en Guido, no, ni un segundo. Muchas veces hizo referencias a Guido y a la ilusión de encontrarlo, y a que tiene cosas guardadas para él. Y a que ha trabajado no solo por él, sino por todos nosotros, pero yo entiendo que Estela se levanta todos los días para encontrar a Guido. Estela, hizo un sobreesfuerzo, dio más de lo que podía en su estado anímico o sus fuerzas físicas. Estela dejó todo para encontrar a Guido, y a los 500 nietos. Esa expectativa, esa alegría de saber que nació un nieto, y de encontrarlo rápido, se va diluyendo con el tiempo, porque hace 30 años que lo estoy buscando. Entonces, mirar estas fotografías, es como que debes seguir encontrando estos rasgos en alguno de los chicos que vienen y tocan el timbre en Abuelas. Encontrar estos rasgos en algún chico que por la calle, alguien lo llame y le diga Guido, y que a mí me sobresalta. Y que por ahí lo pare, le pregunto cuántos años tiene, con mucha irrespetuosidad, pero se lo pregunto. Y me dice 18, entonces no. Y le pido perdón. Cada vez que ella aparecía en la televisión y yo me encontraba en la casa donde estaba apropiado, la gente, el hombre que me robó, bueno, iniciaba un insulto o un desperstigio hacia Estela. Entonces, yo me crié pensando que Estela era una persona que le hacía mal a los chicos que ella quería recuperar, que ella quería restituirles de identidad. Con el tiempo, por supuesto, fue cambiando, porque ahí fue cuando se inician mis dudas acerca de mi identidad, y sospechas de que yo podía llegar a ser un nieto más de los que las abuelas estaban buscando. Si llegara a ser, como supongo, que lo tiene un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, y con ellos piedad ninguna, con ellos diálogo ninguno, no quiero que me cuenten nada, porque ellos están torturando todavía a mi nieto, si es que en algún momento ha tenido dudas y ha querido buscar, diciéndole lo que todos les dicen a los chicos. Si haces esto, me estás pagando por una traición, porque yo te crié, porque yo te eduqué, porque yo te curé, porque yo te alimenté. Como si eso fuera que el chico o nosotros se lo pedimos, cuando en realidad lo que queríamos era criarlos nosotros. En distintas ciudades del mundo, en Colombia, en Venezuela, también en Miami. En esto es lo más destacado de esta agenda, y hablando del carnal, lo repasamos hoy, si está haciendo bien el objetivo del capital... Yo creo que ahora, que va a cumplir 30 años, le haría otra carta nuevamente. No sé lo que va a contener esa carta. Tengo que sentarme a escribirla, pensando en un guido nieto de 30 años. Para hablarle ya al adulto, al hombre, al que quizá está casado y tiene hijos, al que no puede vivir, con eso que se mueve adentro de él, sin saber qué es, y lo sospecha, que se anime, que sepa que lo estoy esperando, que lo estoy buscando, que me encuentre, o que me deje que lo encuentre, que me deje encontrarlo. He podido vivir con estos años de ausencia de Laura, por una realidad. De enterrarla. La siento, la tengo, me acompaña. Tranquila, hija, que sigo. Sigo buscando. Primero, tu hijo. No voy a parar hasta encontrar lo tuyo. Y sigo buscando justicia. cuidad de mis labios, Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Gracias por ver el video.